Me rehúso a olvidarme de ti En mi vida había querido a nadie tanto No existe borrador para borrar mi mente Tus raíces no se arrancan fácilmente Este tema ha llegado con mucho cariño Para nuestro amigo Claudio Mayorga Que nos escucha y nos apoya desde el cielo Como dice y como suena compadre Así, así, así Me rehúso a olvidarme de ti En mi vida había querido a nadie tanto No existe borrador para borrar mi mente Tus raíces no se arrancan fácilmente Te aseguro que aún piensas en mí Hay secretos que pudieron deladarte Hay escenas de tu mente y en mi mente Tus excusas pa' que no vuelvas a verme Olvídame tú Mándame al demonio y celebra nuestra rosura con otro Te di tanto amor que se te hizo poco Olvídame tú porque yo te adoro Olvídame tú Borra de tu cuerpo todos esos besos y las travesuras Todo lo que hicimos cuando estaba oscuras Olvídalo tú Hermosa criatura Porque ya estamos aquí nuevamente con ustedes Los Renacer de la Cumbia Te aseguro que aún piensas en mí Hay secretos que pudieron deladarte Hay escenas de tu mente y en mi mente Tus excusas pa' que no vuelvas a verme Olvídame tú Mándame al demonio y celebra nuestra rosura con otro Te di tanto amor que se te hizo poco Olvídame tú porque yo aún te adoro Olvídame tú Borra de tu cuerpo todos esos besos y las travesuras Todo lo que hicimos cuando estaba oscuras Olvídalo tú Hermosa criatura Y este es un gran saludo Para toda nuestra gente que nos apoya En el sur de Chile Y lo bailan al ritmo De los Renacer de la Cumbia Así, 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 así ¡Y nos vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!